Damex Udea Algeciras sigue a la espera de la resolución de la Federación Española de Baloncesto en torno a la alineación indebida cometida por Clínicas Ponferrada hace dos jornadas, que supuso primero la prórroga en el partido y posteriormente la derrota de los de Miki Ortega. Los algecireños no renuncian a unos puntos que les pertenecen porque, aunque los del Bierzo ponen como antecedente un caso anterior en el que al equipo infractor solo se les multó monetariamente y casi de manera simbólica, en aquella ocasión el infractor fue derrotado en el partido, por lo que no le podían quitar los puntos porque no los tenía. Todo lo contrario que en el caso que nos ocupa. Demasiados equipos también esperando una resolución que cambiaría el tablero de juego. Mientras tanto Damex Udea sigue entrenando con la mirada puesta en Azpeiti, a donde este sábado se va a medir al conjunto de Juriasti.